... Esta mañana hemos mantenido una reunión con la presidenta de Lampa del Colegio Muxara y el representante del Colegio San Rafael, en la que hemos estado comentando el problema del transporte escolar. Ante los recortes de la consellería, hay muchas familias que se ven en la necesidad de utilizar transportes corral. Ya el año pasado, a través de las AMPAs, nos solicitaron al ayuntamiento la ayuda y la subvención para que fuese más viable y que las familias económicamente pudiesen hacer frente a este nuevo gasto que se les ha originado por parte de la consellería. Desde el ayuntamiento ya lo pusimos en marcha el año pasado y lo que nos hemos comprometido en esta reunión con las dos AMPAs es que el ayuntamiento va a mantener esa subvención, sea un autobús, sea dos o sea lo que sea necesario. Lo importante es intentar solucionar un problema que tienen muchas familias y que, de esta forma, cuantos más niños suban a los autobuses, por ese precio se va a reducir. Bueno, pues es importante porque el precio sería mucho más barato para todos. Entonces, pues animar a todas las familias, tanto del Colegio Muxara como San Rafael, que se han quedado sin transporte, apuntarse a este autobús que vamos a fletar con la ayuda del Ayuntamiento de Lanucía y que el precio podamos conseguirlo a un autobús lleno de 30 euros por persona. Y si no, pues saldría a 50. La gente que quiera apuntarse tiene que venir a la AMPA de su centro, bien al San Rafael, que lo hacemos en colaboración con ellos, o bien a la AMPA de Muixara, normalmente nosotros en nuestra AMPA estamos de 9 a 9 y media por las mañanas, pueden venir ahí y apuntarse directamente, decirnos que están interesados. De todas maneras, la semana que viene, en principio, mandaremos una circulada a todos los padres para informar porque vamos a realizar una reunión y así informar bien de todo lo que se va a hacer. ¡Gracias!